Así que tienen que saber cómo los admiramos en el exterior. Y escribí algunas cosas para mis compañeros periodistas. Hoy vengo a pedirles, más que pedirles, vengo a rogarles que no sigan las instrucciones de sus gobiernos, que se rehusen a creer muchas de las cosas que aprendieron en las escuelas de periodismo, que no siempre le hagan caso a sus padres y maestros y que no sigan al pie de la letra esos preceptos de lo que se supone ser un reportero respetable. Hoy vengo a pedirles que desobedezcan, que desobedezcan a todos. Desobedecer, al fin de cuentas, es una transgresión y el buen periodismo siempre rompe algo, inevitablemente. Por eso me gusta pensar en el periodismo como contrapoder. Hay que estar siempre del otro lado de los que tienen el poder y particularmente cuando esos poderosos abusan de su autoridad. Hay que desobedecer al presidente de México, a donde nos han matado a tantos periodistas y donde la mayoría de los crímenes quedan en total impunidad. Y por eso creo que hay que desobedecer a cualquiera que nos pida a los periodistas lealtad y paciencia. Entiendo el periodismo como un servicio público. ¿Y para qué servimos? Servimos para hacer preguntas. Aquí en Colombia tienen una hermosa palabra que dicen cuando uno asume una total responsabilidad sobre algo y no hay más remedio. Ustedes dicen, toca. Me encanta esa palabra. Bueno, nos toca precisamente a los periodistas hacer las preguntas incómodas, exigir rendición de cuentas y poner contra la pared a presidentes y gobernadores, a sacerdotes, a empresarios y a cualquiera que acumule un poquito de autoridad. Toca. Así lo dicen. Cuando voy a hacer una entrevista con alguien importante o influyente, sobre todo si ocurre en un momento históricamente relevante, siempre pienso en dos cosas. La primera es que si yo no hago las preguntas difíciles, y esa es la actitud que creo que debemos tomar los periodistas, nadie más lo va a hacer. No le podemos pasar las preguntas al reportero que viene después. Y lo otro es que pienso que nunca más volveré a ver a ese entrevistado. Así me parece que es mejor al final de cuentas y al final del encuentro. No estoy esperando palabras amables ni más acceso en el futuro. Bueno, a veces pasa que el entrevistado que uno fusila regresa a la entrevista, regresa a otra. Hay casos de masoquismo, por supuesto. Pero suele ocurrir que los que regresan, de verdad, no tienen nada que esconder. Estoy absolutamente convencido, como me han escuchado en las últimas horas, que la principal función que tenemos como periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. Y en casos de racismo, de discriminación, de corrupción, de mentiras públicas, de violaciones a la democracia, violaciones a los derechos humanos, nuestra obligación es romper el silencio y cuestionar. Para eso sirve el periodismo. Y he estado pensando que el periodismo y la paternidad son muy parecidos. En ambos casos, la mitad del trabajo es estar presente. Los buenos papás y los buenos periodistas son los que están donde tienen que estar. Los padres con sus hijos y el reportero donde está la noticia. Y me parece que es de una enorme importancia el ser testigo. Cuando algún periodista que comienza me pide consejo y lo envían a una asignación especial, generalmente les digo lo siguiente. Quiero que tú seas mis ojos. Llévame a donde tú estás. Y en nuestra querida, apasionada y convulsionada América Latina, donde la democracia y la justicia se pelean con puños y con teclas, nos surgen periodistas que estén donde tengan que estar y cuando estén ahí, que desobedezcan. Que absolutamente, que no le hagan caso a nadie. El periodismo, y ustedes lo saben perfectamente, más que una profesión es una misión. Nunca deja de sorprenderme, y en esta conferencia ha quedado claro, la enorme valentía de mis colegas, esos reporteros que reportan sobre los narcos en un pueblito, o que se echan a cuestas la tarea de hablar de los desaparecidos desde Ayotzinapa hasta Argentina, o los que denuncian a mandatarios y políticos por sus casas blancas y por sus cuentas negras. Y ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Me pregunto muy seguido qué hubiera pasado si en lugar de irme a vivir a Miami, que la verdad es una trinchera desde donde preparo mis batallas, me hubiera quedado en México. Y me fui de México donde nací para no ser censurado. Mi papá, me acuerdo que cuando le dije que quería ser periodista, me dijo, ¿qué vas a hacer con eso? Esto, papá, esto es lo que iba a hacer. Y hoy casi a los 60, creo que calculé bien, he podido decir lo que se me pega la gana, pero otros se quedaron. Nos han matado, y lo digo así porque somos una familia, nos han matado a más de 109 periodistas en México desde el año 2000, según la organización Artículo 19. Y ya van 36 periodistas asesinados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esta noche, este premio, este premio va por los que se quedaron, este premio va por los que no huyeron, este premio va por los 780, 780 hermanos periodistas que de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras nos han matado desde el 2006 al 2016 debido a su profesión en todo el mundo. Este premio va por los que desobedecieron y por los que los mataron por eso. Lo que no saben sus asesinos y lo que no saben los gobernantes que los protegen es que por cada reportero que nos matan habrá dos o tres o mil que van a retomar sus causas, sus reportajes y sus palabras porque esta es nuestra promesa con cada uno de ellos. No estamos en el negocio de quedarnos callados, el silencio es cómplice, así que por eso, por favor, desobedezcan. ¡Suscríbete! 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 Sinceramente, si me preguntas, yo no había considerado dedicarme profesionalmente al ejercicio periodístico, al periodismo, mucho menos a dedicarme y abocarme a un género periodístico como es el de la opinión el de incidir en la opinión pública, el de trabajar por incidir en la esfera del debate público no me había pasado por mi cabeza es cierto que tengo una formación académica en el tema de comunicación pero yo propiamente me había concentrado y focalizado en dedicarme a temas más de procesos a temas organizacionales, de empresa ser periodista es un oficio muy duro es un oficio duro de ejercer aquí en México, aquí en esta República Mexicana muchas personas no entienden que el oficio es ser crítico es ser contrapeso del poder público es ser contrapeso del poder religioso y del poder económico ser periodista es decir y trabajar por la verdad esto es uno por una opinión y verdad pero fuera de una cuestión meramente política sí era algo que verdaderamente me atraía la atención y yo creo, yo creo fundamentalmente que me he dedicado a eso por una pasión que ha estado ahí latente que no buscaba yo en principio fuera mi formación académica ni tampoco alguna vez me concentré o me quise dedicar por completo a una cuestión que tuviese que ver con la política que sí me gustaba por supuesto pero yo focalicé todos mis recursos y mis energías a trabajar por procesos creativos que fundamentalmente tenían que ver con medios de comunicación sí, pero con cine, con cine, con televisión eran tiempos en que mandábamos nosotros eran tiempos de la masa campesina no luchábamos por bastardos intereses no nos guiaba la vanidad ni el odio nos guiaban los anhelos de justicia y libertad estamos pasando por una gran falta de ciudadanía y patriotismo necesitamos escuchar y abrir nuestros corazones para poder vivir en un país donde tengamos el orgullo de decir soy mexicano yo soy partidario de la unidad nacional, sí pero yo no le llamo pacto por peña a mí me parece que lo que se está haciendo y sobre todo que va a haber una marcha el próximo domingo sí que se ha anunciado es más, desafortunadamente creo que ya va a haber dos o sea, ya no es una sola entonces ahí ya es un asunto a entender qué va a pasar o cómo está el asunto o por qué son dos pero sí creo que la unidad nacional debe de fortalecer al país en esta noticia donde el presidente Enrique Peña Nieto anunció y expresó un combate frontal contra los huachicoleros y armar una estrategia, por supuesto una estrategia integral contra el robo a combustible que está sucediendo en muchas partes de la república es un problema nacional no es un problema de regiones aunque definitivamente tenemos que apuntar que el estado de Guanajuato es uno de los estados con más robos con más casos de este tipo hacia los ductos de Pemex de petróleos mexicanos por lo cual se han sumado cuantiosas cifras de dinero pérdidas enormes que ha tenido esta empresa para estatal Enrique Peña Nieto dijo que va a ir por los huachicoleros de todo el país el presidente dio indicaciones para instrumentar una estrategia en el combate al robo a combustible y lamenta la muerte de los soldados por el enfrentamiento en Palmarito, Puebla Sí, o sea, la propia población también se prestó a magnificar ese caso Sí, pero tenemos Y no sabían que era ficción Tenemos el poder de quitarnos eso O sea, entre más miedo tengamos menos ocupamos la calle menos exigimos banqueta Y aquí no hay culpables El culpable es el morbo Sí, es una cuestión cultural, ¿no? Yo creo, y mundial, ¿no? Donde ya estamos tan saturados de los medios y la pantalla se nos hace un medio natural de tener enfrente de nuestra cara todos los momentos de nuestra vida con facilidad Sí Que ya confundimos la realidad, ¿no? Y que no sabemos aunque nos creemos mitos como lo del macrosimulacro digo, del macrosismo No se puede predecir un sismo Científicamente no se puede predecir un sismo Exacto Y eso es lo que ha tenido paranoia la población Siempre ha existido una motivación muy fuerte por tratar de comprender los fenómenos del ser humano Por tratar de entender, de comprender la complejidad que entraña el ser humano Todos estamos atónitos ante la corrupción La ausencia de valores que levantan la ola de violencia en nuestro estado ¿Cuántos de los aquí presentes no hemos gritado? Ya basta de asesinatos Secuestros, violaciones y robos La corrupción es uno de los grandes males del mundo Se ha convertido en uno de los principales obstáculos que impide el crecimiento de los pueblos y de la historia Responder las preguntas filosóficas De ahí que me interese mucho la filosofía Los temas humanísticos Responder estas preguntas del ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene existir? ¿Cuál es el significado de la vida? Hemos tenido gobiernos que se han servido del abuso del poder y la impunidad Los pueblos se han manifestado en contra de los malos gobiernos que han padecido Guerras civiles, revoluciones Movimientos armados y distintas manifestaciones populares Todo eso me lo pregunto Y yo creo que de ahí se desprendió una gran Una gran Una gran motivación Por responder este tipo de interrogantes Preguntas milenarias que se han hecho todos los filósofos Esta inquietud Tan básica Que Presede y que es base de la filosofía De la sabiduría Es también sustento Del quehacer periodístico Siempre tener la inquietud De preguntar De cuestionar el porqué de las cosas Es un camino para acceder al conocimiento Y de ahí fundamentalmente creo que También se agudiza esta pasión Por ejercer el periodismo Ha sido los medios de expresión Para reclamar la libertad y la justicia Sin embargo Hoy en nuestros días Políticos y gobernantes Hacen hasta lo imposible Para conservar sus privilegios Sin importar La miseria por la que estamos pasando Los pueblos en México Ya no nos sorprende escuchar a diario Los noticieros Que es inútil luchar contra la corrupción Ya que nuestras autoridades De todos los niveles Protean y cubren A todo aquel que con dinero o poder Haga una atrocidad En contra de un ciudadano O de la sociedad Y aquí de lo que se trata siempre En uno por una opinión y libertad Es de tener empatía Por aquellos que están sufriendo Que están padeciendo la injusticia Por esta guerra que existe Por esta confabulación Por esta confabulación De un sistema mediático Incluso De un sistema político Que está atentando Contra la libertad De los ciudadanos De los seres humanos De que sepan Cuál es la realidad De las cosas Y así Ellos puedan determinar Qué hacer con sus vidas Ellos puedan determinar Qué pensar Qué considerar Y así tomar acción La delincuencia en Quintana Roo Es una cachetada Un insulto Para los que amamos Esta tierra Ejecuciones Levantones Violaciones Y lo más triste El robo Descargado Impune De Roberto Borges Y me pregunto ¿Qué están haciendo Nuestras autoridades Si alguno de los aquí presentes Hubiera robado Una gallina Para alimentar A su familia Y a lo hubieran dictado Sentencia Por diez años De prisión Tú Diputado Diputada ¿Qué haces Que no legislas Para ponerlo Tras las rejas? ¿Tienes miedo O ya te llegó al precio? Es una vergüenza nacional Que se tengan que enviar Cien carros de policía Para desalojar A la gente Que construye Una casa en un terreno De quince por veinte metros Esperándose Al patrimonio De su familia La incongruencia Borges invade Vende y regala Terrenos descomunales A familiares Y amigos ¿Y a él? ¿Quién lo molesta? Por esa razón Diputado ¿Por qué no haces tu trabajo Y legís las enviadas De tu pueblo? ¿Qué es quien te puso ahí Para velar por sus intereses? ¿O es que Pagaste por sus credenciales Y ahora solo te interesa Recuperar lo invertido? ¿Aceptando sobornos? Perdón público Me emocioné Pero si me ofrezco una lanita A los que les dolió O llegó Cambio un discurso Por halagos Tenía que decirle la realidad Si no después se van Y no los vuelvo a ver Es triste darse cuenta De que la sociedad completa Ha hecho de la corrupción Un estilo de vida Que no discrimina Ni edad Sexo Religión o etnia ¿Cuántos no la practicamos? Que si Pedro dice No te ves con Carlos Porque me cae mal Si me apoyas Invito el desayuno Oh, Poli ¿Cuánto hoy no me pone En la infracción? O que las televisoras Más grandes Únicamente transmite Lo que al que está sentado Los pinos le conviene Sin embargo De nada me sirve Mi participación Si solo me dedico A mencionar Lo que toda persona sabe Ya basta de gobernantes Y políticos corruptos Merecen el desgracia De los pueblos Hay que decir La corrupción Está metida En todos los sistemas Compañeros Quiero exhortarlos A que formen parte De los que dicen No a la corrupción Nos corresponde Cambiar al mundo Con alegría Con la práctica De buenos valores Y con firmeza Padres en el núcleo familiar Se forman las bases Se forma la actitud Que tendremos Hacia la vida Y la sociedad Que los necesitamos unidos Para aprender a volar Con vuelo seguro Maestro También de ti Necesito compañerismo Educación Y esfuerzo Tolerancia Y respeto Si eximos también Tenemos decisiones De dar Seamos ciudadanos Activos De los cambios reales Y emprendamos con energía El papel que nos corresponda E insisto En que prefiero Verlos pelear Por televisión A muerte Que verlos pelear Con fusiles En las selvas Y montañas Así que Es importante reflexionar Sobre las propuestas De los candidatos Se están copiando Nuevamente Muchas propuestas Pero no En esta confabulación Mediática Donde muchas veces Y donde principalmente Se ha buscado Manipular Manipular Maquiavélicamente Para obtener intereses Que favorecen A grupos de poder Y el periodismo En ese sentido Tiene que ser Un contrapeso Tiene que ser Contrapoder No sé Que te estás metiendo Además del alcohol Ve por favor Alcohólicos Anónimos Hay rehabilitación Para ti Ya cálmate Calderón Nos has hecho Mucho daño A los mexicanos Lo mejor Es que te quedes En tu casa Por favor Que te quiten Ya El celular O el ordenador La computadora Para que no estés Titeando Y reflexiona Que todo el daño Que me hiciste No causó Más que más Fortaleza en mí Yo si estoy limpio Tú no Tu condena Será eterna Ya no tomes Bueno No puedo pedirte esto Ya no tuitees Arrugadas Y que se robó La presidencia Ah exacto Que es el mayor ladrón Del país Lo compara Contra Santana Santana sale mejor parado Según Moreira Y hace Revelaciones También íntimas Sí Muestra ahí Muestra ahí Que era infiel Que Como estos Estos políticos De siempre Que tienen Mujeres Al final Excesos Yo creo que también La palabra Moreira Se tiene que tomar Con pincitas Ah por supuesto Porque es quien lo está diciendo Sí o sea Pero bueno De todos modos El encono que tienen Entre Felipe Calderón Y Moreira Pues si habla mucho De la podredumbre del país Y de la clase política Del país En la que se viven Entre acusaciones En vez de construir un país Traer propuestas Ideología Algo Claro pero Respuestas a la ciudadanía Ha tenido una vida Muy violenta Humberto Moreira Asesinaron a su hijo Lo persiguieron Muchísimos años Y Hay fotografías Donde Humberto Moreira Está devastado Cuando matan a su hijo Cuando lo exoneran En España Y lo liberan De la cárcel Sale llanto Sale totalmente Destrozado Y se ha sabido Reponer ante Todas estas Catástrofes Que son parte De la vida política De este país Sí ahí creo que Se mezclan varias historias Porque al final También fue uno de los operadores Del priismo De Peña Nieto Ah por supuesto De los principales Y con esa persecución Fue para tronarlo Sí obviamente De la presidencia Y de toda la carrera política Claro claro Eh Sí parecía ser Que querían ponerlo Como sucesor A Peña Nieto En algún momento No se dio Lo mismo que no se dio Con Beltrón Etcétera O sea parece ser Que cualquiera Que cualquiera Que se acerque A Peña Nieto Se echa a perder Dígame Este En este momento Conjuntural Del PRD ¿Ha pensado En moverse a Morena? Me parece Que eso no es opción El PRD Es un partido Fuerte Sólido En todo el país El periodismo Nos ha enseñado Que tenemos Una obligación moral Por defender Estos intereses De la libertad Bien amigos Regresamos aquí A uno por uno Conversando con Andrés Ojeda Fíjate que El tema de la violencia En Guanajuato No es ajeno Al tema nacional El tema nacional Vivimos una Una situación Muy complicada Muy difícil Entre la relación Entre ciudadanos Y gobierno ¿Cómo restaurar La paz? ¿Cómo restaurar? Al mismo tiempo De evitar que en el futuro Vuelva a ocurrir Y ahora en materias Pues más estatales El tema de la violencia Aquí en el estado De Guanajuato Es un tema Preocupante Un programa escudo Que se Se creó Como un instrumento Moderno Y novedoso Para inhibir la delincuencia Y combatir a los grupos Del crimen organizado Sin embargo No vemos resultados Más bien Hay una alza En los homicidios Si Este es un tema Que le preocupa Mucho a la gente En ese sentido Creo que Guanajuato No puede quedar exento De esta situación Se están trabajando Estrategias A través del gobernador Miguel Márquez Estrategias muy enfocadas En prevenir En la prevención Así es Creo que si ha faltado Mucho el tema De seguridad Hoy Guanajuato Tiene un gran crecimiento Económico Tiene cierta estabilidad Tiene generación De empleo Tiene temas Muy positivos Sin embargo Bueno pues el tema De seguridad Se acaba de ver Totalmente En favor de Pero la prevención Ya pasó esto Hay que reaccionar Pero como Pero como evitamos Pero como evitamos Esto Y esa es A través de una Estrategia transversal Que trae el gobierno Del estado Donde todas Las instituciones De gobierno Todas las secretarías Trabajamos Trabajamos en Diferentes zonas Como son los polígonos De seguridad Que marca El gobierno del estado Porque vemos Estos programas De escudo De fortasec Y no sirven Más bien hay ejecuciones Ejecuciones Bueno ya hoy Guanajuato es en primer lugar Y ya le ganamos A Guerrero Este es un tema Que también No es tan cierto Si bien la realidad De Guanajuato Es complicada No es la seguridad Que quisiéramos Ni en la que estábamos Acostumbrados Pero no estamos En niveles de estados Como Guerrero Como Tamaulipas Como Michoacán Bien continuamos Con la entrevista Aquí en Uno por Uno Opinión y Libertad En esta ocasión Entrevistamos Conversamos Con Beatriz Mojica Secretaria general Del Comité Nacional Del Partido de la Revolución Democrática Y ella nos platicó Sobre Trump Sobre lo que vino A hacer aquí a Guanajuato Cómo es su perspectiva Cerca del Estado Y lo que están haciendo En el partido Para competir En las próximas elecciones Del 2018 Primer lugar en homicidios Primer lugar en violencia familiar 1.339 ejecuciones Sí En enero de este año Le gana a Guerrero Hoy De nada sirve Porque de nada sirven Las inversiones Si no hay seguridad De nada sirve tener O no que nada sirve Pero pasa a segundo plano El poder tener Dinero En el bolsillo Y comida en la mesa Todos los días Que es importantísimo Que yo creo que es lo más básico Pero Sin embargo Si no tienes seguridad Si lo poco O mucho que pudieras adquirir Te es arrebatado En tu domicilio Si sales Si estás en peligro De que bueno Pues ahí seas parte De un daño colateral O de ser un caso aislado O cosas así Bueno pues es Es impotencia Para muchas de las familias Y esperan muchos De nuestros representantes Representando Una izquierda Verdadera Una oferta política Verdadera Una oferta política Que sirva Como instrumento A los ciudadanos Para lograr El progreso Y el desarrollo Que tanto se necesita Y Guanajuato Es un estado Que tiene que Que estar muy atento A la perspectiva Porque tenemos Una perspectiva En la que Nosotros desde el partido Hemos venido impulsando Que se genere Una política de estado Por ejemplo Para enfrentar Las políticas agresivas De Donald Trump De tal forma Que como país Podamos Podamos tener Respuestas más sólidas A lo que está pasando Yo aquí en Guanajuato Diría ¿Qué va a hacer Guanajuato? Con altos números De inmigración Que tiene Ante El regreso De muchas Familias O de muchas personas Indocumentadas ¿Qué está haciendo El gobernador? O sea ¿De qué nos sirve Que lleguen empresas Si el empleo No es suficiente? Si el empleo O los salarios Son mal pagados Y no sacan A las familias De la pobreza Eso nos llevaría A plantear Que México Tiene que pensar Muy seriamente En una política industrial Sin embargo Lo que vemos Platicaba con los compañeros Es que el gobernador No acepta Que no está funcionando El gobierno No acepta Que no funciona El modelo de seguridad Y por tanto Cuando no hay una aceptación Del problema No hay forma De solucionar Que de nada Sirven más policías Si no se castigan Los crímenes De nada sirve Si no se Si no se Implementan El seguimiento financiero Por ejemplo Del lavado de dinero De otro tipo de cosas Que desarticulen Dígame Dígame En este momento Conyuntural Del PRD ¿Ha pensado En moverse A Morena? Me parece Que eso no es opción El PRD Es un partido fuerte Sólido En todo el país Hemos recuperado Fortalecido Nuestra voz opositora Es el único partido De izquierda Progresista En este país Que está dando La cara Por las causas De nuestro país ¿No lo está Desfundando Morena? Es decir El gasolinazo Ahora contra Trump El PRD Es un partido Sólido Yo incursioné En el PRD Por una ilusión Han salido Dos grandes Liderazgos Del partido Unos Cuauhtémoc Cárdenas Y otro Es Andrés Manuel Ellos salieron Y desde luego Que el partido Hoy Está en la posibilidad De transformarse Hacia un órgano Institucional En el que no sean Las figuras Si no sea La militancia Sin embargo El propio Miguel Barbosa Acaba de declarar Que el partido De la revolución Democrática Es un partido Que no tiene rumbo Hacia el 2018 ¿Cómo toman Estos pronunciamientos De parte de políticos Como es Miguel Barbosa Al interior De su partido Y sobre todo Con la estructura Y el planteamiento Del partido Rumbo a estas elecciones El PRD Tiene un rumbo Muy claro Y es transformar Este país Con políticas públicas Progresistas Que le sirvan A la gente ¿Y les está sirviendo Las coaliciones Con el partido Acción Nacional En otros lugares De la república ¿O les está Abonando A perder Calificaciones Ante la ciudadanía? El problema Del PRD No son las alianzas El problema Del PRD Tiene que ver Con la convicción De algunos políticos Oportunistas Que no Que no dan Que no se Que no le dan A la sociedad Lo que la sociedad Requiere Que es el compromiso Que tiene que ver Con la población Las alianzas Dice Enrique Ochoa Que son grotescas Las que hacen Las alianzas Bueno El PRI no tiene Ninguna calidad moral Para calificar nada El PRI No solo hace Alianzas Con el verde Con partidos Oportunistas Sino Estamos hablando Del PRI Un partido Que no le responde A este país